¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El propio Senado de la República ya aclaró que esta iniciativa será rechazada, mientras que el propio presidente López Obrador ha enfatizado que vetará este dictamen porque no necesita castigar a quien lo insulte. Señores políticos, seamos claros, antes de volver a proponer castigos o represiones a la sociedad mexicana, piensen y aprendan a definir la diferencia de un insulto a la descripción de una persona. Por ejemplo, escuchemos. ¡Indio de macuspada! ¡Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo nacos!